porque es famoso y queríamos que nos cuente cómo llegó allá cómo hizo para estar en las páginas francesas buen día esteban charpentier cómo le va a poeta buenos días cómo estás tendría que ser ya sepan que es bueno bueno más ojalá acá viendo cómo hacemos para reflotar todas las ollas y los primeros los comedores que se habían cerrado y hay que volver a verlos con los precios de ahora no sí claro el cajón de pollo que me salía 1800 me cuesta 2700 así que bueno estoy en eso pero bueno hablemos de francia mejor bueno dale vamos a hablar un ratito de francia un poquito pero no puedo despertarme no es de tu llamada y la y me entraron dos con este tema no claro que sí claro pero vamos a hablar algo que no sea de directamente afectado el tema pandemia así que bueno está bien vamos a hablar de la poesía qué pasó porque en francia y mira bueno yo tengo mi bisabuelo de la francesa entonces tercera generación ya de argentino y supongo que tendrá algo que ver todo este tema de la comunicación virtual y demás porque porque una una prima mía que vive allá la prima segunda mía que nos contactamos a partir de la pandemia me gustaban las cosas que yo escribía y qué sé yo que por qué no las traducíamos bueno las traducimos así en conjunto yo no manejo mucho el francés pero estoy aprendiendo ahora también virtualmente y bueno dice vamos a mandar a este lugar que es uno de los lugares más importantes de difusión de poesía en francia bueno le digo total que se pierde no y bueno entonces lo hice y para sorpresa nos contestaron enseguida el director diciendo que está muy interesado que le mandáramos cosas que no le mandamos y esta es una página una página y una organización muy importante que organice eventos todo el tiempo en toda francia poéticos no por eso se llama la primavera de la poesía o de la poderos puestas y con fotos y todos los chiches y yo estaba averiguando y me dice que bueno eventualmente y posiblemente el año que viene me invitarían allá a francia pero muy bien así que me envalentoné y estoy ya terminando un libro que va a salir en bilingüe allá en francia con las ilustraciones de la hija de un muy famoso pintor argentino que vive en parís que está intentando la diámona no es seguro que me lo vaya a ilustrar ella pero es la hija de yo yo no es que es un es uno de los de los pintores más famosos internacionalmente de argentina porque participa en la bienal de venecia un tipo muy importante y la hija es artista también y muy buena excelente por supuesto tiene muestras y todo y bueno parece que va a salir un libro lindo allá y estoy como todos los días hablando con francia por algún asunto de esto ayer participé en una especie de concurso de que se yo de que no sé si te acordamos vos sos muy joven pero en algún momento acá en argentina en en buenos aires publicaron poesía en el subte se llamaba poesía en el subte y entonces participé ahora en un en un concurso también mandé unos poemas para ver si si los publican en el subte francés o sea que el subte francés es uno de los medios de locomoción más importante que hay allá en francia porque no es como acá que tiene siete líneas ya todo se une toda la ciudad por abajo toda la ciudad e incluso más hasta las afueras hasta el interior de algunos kilómetros de saliendo de parís puede ser el subte no así que estoy muy francés y la verdad que sí por eso me molesta gente me llama charpentier y ahora en más era así así que bueno esa es la anécdota digamos de color de esta semana qué bueno sí aparte ahí muchas gracias porque también mencionan a la radio obvio claro muchísimas gracias por qué desde el 95 desde el 95 que hacen de en serio o otro nombre en realidad claro otro nombre desde el 95 empezamos a hacer radio empecé yo muchas veces no estuve con otros puros sino con otros amigos pero en el 95 arrancamos ahí en una radio que se llamaba apuntes fm en la localidad de santo lugares era una radio solidaria también con un con el el dueño de la radio el tipo que estaba todo el tiempo haciendo campaña de recibir donaciones y demás así que desde ese momento ya son muchos años muy bien sí 26 años de hacer radio es que algo algo y si bien cualquiera que dice este tipo no tiene nada yo sigo insistiendo digamos 26 años después qué lindo esteban muchas gracias sé queríamos compartirlo con todos porque por ahí se pierde viste este tipo de noticias y queríamos realmente compartirlo y vos sabés que además sabés que la radio mucho mucho lo escuchan en directo sí muchos oyentes en el exterior en colombia en eeuu y participan en italia en venezuela sí sí claro sí sí muchos muchos participan así que muy contento de bueno y por suerte esto de la posibilidad de que la radio se puede escuchar en su lugar claro que sí esteban obviamente que si te vas a francia no está bien así claro era un perfume y hacerlo virtual desde allá pero ya que insistí no hay problema pero bueno yo yo todavía no estaba en la radio pero en el 2012 creo no no 16 16 o 17 no me acuerdo cuando empecé en la radio yo yo tampoco pero hace mucho yo estaba en europa me habían invitado a una antología que salió estaba en austria en un bar de austria era tarde ya la noche porque imagínate que son cinco horas más en general ya hicimos pero hice el programa desde allá desde austria de viena y salió bárbaro claro me miraba y quería participar viste entonces esta posibilidad es maravillosa por supuesto la segunda revolución francesa no 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 sí por ahí que el que no todo el mundo esté afuera digamos pero bueno ese es un detalle no el que tenga que estar preso esté preso y no no le vamos a cortar no 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 pero eso sí eso sí necesitamos seguro bueno nada eso esas cosas esteban muchas gracias y y nada esto que hablábamos de la fundación y la reactivación de vuelta de todos los comedores y demás si te parece la semana que viene hablamos sí porque sabes que una cosita sí 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 viste que en derqui ahora ayer de polideportivo compramos más juegos trajimos más sí y un contenedor más un contenedor más que estamos esperando para dar los talleres ahora pero todos los días y te digo todos los días todos los días les digo a las chicas y lo hacemos efectivamente ponemos la cinta de seguridad para que los chicos no vayan por ahora claro y todos los días nos la sacan y van es decir quiero también decir que a los que a los que puedan determinar que no vaya claro no haya gente en la plaza pero no podemos evitarlo la verdad que nosotros no podemos cerrarlo con llave porque no es un lugar público pero bueno quiero avisar que no está no lo pudimos habilitar todavía aunque aunque está habilitado de hecho digamos no claro sí sí se entiende nosotros tenemos todos suspendidos las actividades salvo las que se hacen con protocolo no sea hoy si va a haber una una contra orden de qué cosas podemos hacer lo que no pero la vi hasta ahora el presidente dijo que sería todo igual ahora vamos a ver el gobernador por eso y después no sólo el gobernador sino el intendente el bueno pero el intendente siempre en la misma línea del gobernador hasta ahora es la experiencia bueno no sé no sé porque no sabemos cuál es la línea yo por lo menos no comprendo muy bien cuál es la línea del gobernador pero bueno ya ya la entenderé cuando lo piense más así que bueno nada eso quería aclarar eso porque por ahí algunos dicen ah no pero yo pasé por ahí y había chicos en los juegos pero bueno es inevitable si los padres no los cuidan a los chicos o si no se cuidan a los papás porque están ahí también tomando más y como si no pasara nada no es difícil es muy difícil porque la gente no está tratando no está tratando porque no cree porque no sabe no sé por qué pero no 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 estarían no estarían llegando los mensajes correctamente a la gente de la gravedad de la situación o algo está pasando no sé pero la cuestión es que vemos mucha gente que no se cuida y nosotros mirá que insistimos no le da los tipos van con con barbijo en los comedores si no tienen barbijo no entregamos la comida si todo lo que podemos hacer lo hacemos y con indicaciones y con previsiones las las chicas que trabajan con nosotros las trabajadoras sociales están todo el tiempo indicando la medida de cuidado pero se hace difícil se hace muy difícil así es así que bueno gracias esteban gracias por la comunicación y a la próxima charla la nos vemos en francés ahí está listo deja de practicar un poco que me olvide esteban charpentier su poesía en francia vieron y se abriga ahí todo un camino lo vamos a perder lo vamos a tener allá va a ser virtualidad desde allá desde el viejo continente nos vamos 12 31 nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos y claro estamos atentos y un poco en chiste un poco en serio pero si estamos atentos para ver qué va a pasar acá no particularmente